En este vídeo vamos a ver cómo crear el sitio web de una boda con Wordpress y Divi. Bueno, acá estamos en Wordpress, yo ya tengo instalado Wordpress. Si no sabes cómo se instala, te dejo también debajo en la descripción otro vídeo donde explico cómo instalar Wordpress en una cuenta de hosting. Y tengo también instalado Divi. Y lo que es más importante, tengo también activa la licencia de Divi, que es lo que vamos a necesitar para poder usar los layout predefinidos que necesitamos para crear este sitio web. Te dejo también debajo otro vídeo donde explico cómo instalar Divi, así nos ponemos directo ahora a crear el sitio web. Bueno, este es el escritorio de Wordpress, es lo primero que vas a ver, ni bien ingreses por primera vez a Wordpress. Y lo que tenemos que hacer es ir a esta opción que dice Páginas y empezar a crear las páginas que va a tener nuestro sitio web. Tenemos dos páginas que ya vienen con la instalación de Wordpress, las podemos borrar. Y vamos a crear nuestras nuevas páginas haciendo clic donde dice Añadir Nueva. Se abre este editor, el tutorial, lo cerramos. Y simplemente lo que vamos a hacer en un primer momento es escribir el título de la página. Vamos a empezar por la Home y la vamos a publicar, así sin hacer más nada. Después nos vamos a ocupar del diseño de la página. Por ahora ponemos el título y la publicamos y haciendo clic en el icono de Wordpress, volvemos a la sección Páginas donde vemos que ya está la Home. Vamos de vuelto a Añadir Nueva y en este caso creamos la página que se llama Galería, donde vamos a poner fotos de los novios de la boda. Ahí están las dos. Otra página que se va a llamar Los Novios, donde se pueden contar la historia de cada uno, cómo se conocieron. Ahí están las tres páginas. Y vamos ahora a empezar a trabajar en lo que es el diseño de la Home. Para eso hacemos clic donde dice Editar con Divi. Ahí dentro de la página Home se abre este tour que le voy a poner acá. Empieza a construir para saltear el tour. De las tres opciones que aparecen elegimos esta que es Elegir Diseño. Y esto lo que va a hacer es cargar la biblioteca de diseños predefinidos de Divi, que tiene cientos de diseños listos para usar y también están clasificados por categorías temáticas. Yo ya estuve mirando, voy a usar uno que se llama así, Wedding. Fíjate que dentro de Wedding tengo varios diseños. Es un pack de layout y el que voy a usar es el que dice Home. En este caso porque estamos diseñando la Home. Hacemos clic acá donde dice Usar este layout. Y tenemos que esperar unos minutos, unos segundos, hasta que cargue el layout en el constructor. Y ahí podés ver que ya estamos en el constructor Divi. Y podemos ir editando los textos de este layout predefinido. Acá le vamos a poner, nos casamos. Es muy fácil editar los textos en Divi. Simplemente seleccionamos y escribimos directamente en la página. También podemos hacer clic en esta ruedita que abre la ventana de ajustes del módulo de texto. Y tenemos, como podés ver acá, un editor de texto donde escribimos ahí dentro y se refleja en la página. Cualquiera de las dos formas son valias. Y tenemos una pestaña Diseño, donde podemos modificar el formato de texto, color, fuente, tamaño, etc. Como podés ver hay muchísimas opciones para asignarle diseño. Pero yo voy a mantener el diseño ya predefinido para no alterarlo. Porque este ya es un diseño que está armado por un diseñador. Acá este es otro módulo de texto, como podés ver. Que se puede reemplazar así fácilmente desde el editor. Este es otro módulo de texto más largo. O sea, con contenido más largo. El módulo de texto es el mismo. Y después vienen fotos de los novios. Estos también son módulos de Divi. Es un módulo que se llama Persona. ¿Ves que dice Persona? Y tiene un campo para poner el nombre de la persona. En este caso era Marcos, nuestro novio. Y después tiene un campo para la descripción, donde se puede poner una breve biografía del novio. Y en la pestaña Imagen podemos cambiar la foto. Hacemos simplemente clic sobre la foto y se abre la biblioteca de medios de Wordpress, donde podemos cargar alguna foto. O subirla directamente desde la computadora, de esta forma. Seleccionando en nuestro disco. Dejo por ahora la foto que está. Y lo mismo con la foto de la novia. Es el mismo módulo Persona, donde cambiamos el nombre y podemos cambiar la foto y el texto. Seguimos bajando y tenemos este título, que es otro módulo de texto. Cuenta regresiva. Y este es un módulo de cuenta regresiva que te voy a mostrar cómo se configura. Tenemos que marcar en este temporizador la fecha, la fecha de la boda. Vamos a ponerla así 30 de abril. Y la hora también. Vamos a poner 19 horas y 0 minutos. Y fíjate que ya el temporizador empezó la cuenta regresiva, tomando como referencia esa fecha que yo le ingresé. Este es un video que si hacemos clic en la rodita de ajustes, se abre esta ventana. Tenemos que eliminar el video predeterminado que viene haciendo clic en ese basurero. Y ahora con el icono más podemos agregar nuestro propio video, que lo podemos subir desde nuestra computadora directamente. O bien si es por ejemplo un video que tenés en YouTube, podemos insertar la URL y lo va a traer automáticamente Divi sin necesidad de subirlo. Tiene este módulo una opción que se llama capa superpuesta que permite mostrar una foto antes de que se reproduzca el video. Elegimos la foto así, igual que con el módulo de fotos que te mostré antes. Pues ahí cambió y cuando las personas hagan clic en el icono de reproducir, empieza el video. Seguimos cambiando estos títulos que son todos módulos de texto como ya vimos. No hay nada nuevo. Este es un módulo distinto, es un módulo que se llama anuncio, que lo que tiene es un título, que en este caso sería detalles del evento. Vamos a dejar detalles. Y tiene un icono, vamos acá donde dice imagen e icono. Si te fijás en este listado de iconos está marcado ese icono que vemos ahí. Podemos cambiarlo por cualquier otro icono de esta forma. Yo voy a dejar el mismo que estaba. Y el de al lado también es otro módulo de anuncio donde vamos a cambiarle el título y podemos cambiar el icono. Y esto que está abajo es un módulo de texto común y corriente como ya vimos, ves, que se reemplazan los textos así directamente en el editor o en la página. De cualquiera de las dos formas que prefieras. Lo mismo ahí, seguimos bajando. Esto es más de lo mismo. Tenemos módulo de texto, galería y lo de la izquierda es un módulo de foto como ya vimos antes. Borramos la foto predeterminada y cargamos nuestra propia foto desde la computadora. Y estos son también módulos de foto que están organizados en una fila con estructura de cuatro columnas. Por eso se aparecen así uno al lado del otro, ves, la estructura de la fila. Podemos seleccionar una fila de cinco columnas y agregar otro módulo más si quisiéramos. Así de esta forma. Con otra foto. Voy a dejarlo como estaba. Y acá tenemos más módulos de texto que se reemplazan de la misma manera que ya vimos. Podemos también borrar una sección porque este layout ofrecía alojamiento para los invitados. Y ahora te voy a mostrar cómo poner acá tu propio mapa. Este es el mapa de ubicación de la boda. Hay que ir a Google Maps, escribir la dirección y hacer clic en buscar en la lupita. Y ahora, importantísimo, para que aparezca en el mapa el marcador de posición, ese icono rojo. Una vez que apareció eso, vamos acá a donde dice compartir. Y en la pestaña de insertar un mapa, vamos a elegir tamaño personalizado. Y ahora tenemos que escribir un tamaño en píxeles similar al que tenemos en la página. Este es el tamaño. Entonces voy a poner 1500 de ancho y 500 de altura. Si hacemos clic acá en vista previa, ves que me muestra cómo va a quedar. Y es un tamaño similar al de la página. Así que hago clic en copiar HTML. Volvemos acá. Y lo que tenemos que hacer es ir a este más que está arriba del mapa. Y vamos a agregar un nuevo módulo. En este caso un módulo de código. Código de anchura completa. Lo agregamos. Y en este lugar que dice código, pegamos el código HTML que copiamos de Google Maps. Y si te fijas, ya abajo aparece nuestro mapa. Ahora lo que nos queda hacer es borrar el mapa predeterminado que estaba arriba. Nací de este basurero y ahí quedó nuestro mapa con la ubicación de tu boda. Seguimos bajando y tenemos más títulos con módulo de texto. Esto registrís. La verdad que no sé qué es. En una boda lo voy directamente a borrar la sección. Y esta es una sección como de blog. Noticias del evento le vamos a poner. Y acá se pueden ir publicando publicaciones periódicas sobre la boda, sobre el evento. Este es un botón. Lo voy a borrar. Y acá tenemos un formulario para confirmar la asistencia. Vamos a ponerle así confirmar asistencia. Ese texto lo borro. Y este formulario es un formulario de contacto que no te voy a mostrar cómo funciona. Para que las personas te puedan enviar mensajes directamente desde la página. Esto es un módulo de formulario de contacto. Vamos a abrir los ajustes. Ves que dice formulario de contacto. Cada una de estas barritas corresponde a cada uno de los campos del formulario. Y si vamos a la rueda de ajustes y donde dice título podemos cambiar la palabra que aparece en el formulario. En vez de Furname le ponemos nombre. Vuelvo para atrás con esta flechita y voy a apellido. Y ahí en título le pongo apellido. Vuelvo para atrás. Hago lo mismo con email. Lo mismo con este campo. Le ponemos asistencia. Y este es un campo que tiene opciones, subopciones. Así que vamos a ponerle las dos opciones. Lamentablemente no asistiré. Y asistiré encantado. Que son las dos opciones que se van a mostrar cuando alguien abra ese desplegable. Y este es otro campo. Hice preguntas, comentarios, dieta. Y ahí está. Si queremos cambiar el texto del botón. También lo hacemos desde acá abajo donde dice texto. Y el botón de envío le ponemos confirmar. Y el mensaje de éxito es lo que aparece en la página después de que la persona envíe el formulario. Así que le ponemos gracias por tu respuesta. Y muy importante venir a correo electrónico y poner la dirección de mail donde quieras que te lleguen estas respuestas. Porque si no no te van a llegar a ningún lado. Acá hay que poner una dirección de mail. Para la cual podés crearla con el mismo dominio de la página para que te lleguen las respuestas. Tiene un sistema de protección anti-spam. Con un re-captcha que es el re-captcha de Google. Que implica conectar tu cuenta de Google. Yo ahora no lo voy a hacer. Y un re-captcha básico que es una operación matemática. Listo. Ahí quedó funcionando el formulario. Vamos a guardar esta página. Ya prácticamente tenemos todo. Y una vez que terminado de guardar hacemos clic acá arriba donde dice salir del constructor visual. Y vemos como quedó ya nuestra página con los textos modificados. Bueno, alguno de los textos modificados. Esta ya es la página publicada. Lo que van a ver las personas. La cuenta regresiva. El video con su capa superpuesta con esa foto. Los detalles del evento. Una mini galería. El mapa de ubicación. Y las noticias. Que ahora te voy a mostrar como se van publicando. Y el formulario para confirmar asistencia. Donde ponemos nombre, apellido y mail. Y fíjate que si abro ahí me aparecen las dos opciones para elegir y enviar la confirmación. Bueno. Me quedó ahí esa de redes sociales. Cada una de estas barritas corresponde a un botón. De los que aparecen en la página. Hay que ir a donde dice enlace y pegar la URL de tu perfil en cada una de esas redes. Como estoy mostrando. Y en el caso de que necesites sacar alguna. Se hace desde ahí. Y si querés agregar lo más fácil es duplicar una existente para que te mantenga el formato. Y después ingresar a los ajustes y elegir la red social que corresponde. Bueno. Listo. Ahí tenemos terminada ya la página home. Pero vamos a ver como se cambia el logo. Ese que ahí aparece un logo de Divi. Y lo ideal es poner un logo con el nombre de los novios. O que diga boda de Carla y Marcos. Algo más apropiado. O un icono de unos anillos. Por ejemplo alguna imagen alusiva a una boda. Tenemos que ir a Divi. Opciones del tema. Y acá vemos que lo primero que aparece es la opción logo. Vamos a subir. Y desde acá. Desde la biblioteca de medios. Cargamos el logo desde la computadora. Yo voy a poner este logo que es el único que tengo por ahora. No tiene mucho que ver con boda. Pero para mostrar. Hay que guardar los cambios. Y ahora si actualizo la página. Vas a ver que ya en vez de aparecer Divi. Aparece el logo que yo subí. Y también podemos mejorar lo que sería el menú. Este que aparece acá arriba. Que es un menú predeterminado. Vamos a personalizarlo en apariencia menús. Dentro de apariencia menús tenemos que crear un nuevo menú. Que le vamos a poner de nombre principal. Lo creamos. Y acá donde dice donde se verá. Ponemos menú principal. Agregamos las páginas que queremos mostrar en el menú. Que son las tres que creamos. Las ordenamos así arrastrando. Y a esta que dice home le voy a cambiar el nombre del botón. Y le voy a poner inicio. De esta forma podemos cambiar. Que el nombre del botón no coincida con el de la página. Guardamos el menú. Y fíjate que si ahora actualizo la página. Van a aparecer solamente las tres opciones que nosotros agregamos. Inicio, los novios y galería. Y ahí ya tendríamos nuestra página. Nos quedaría al pie de página. Esto vamos a borrarlo que queda feo. Hay que ir a apariencia widgets. Y dentro del widget vamos a donde dice área de pie de página 1. Y ves que aparece lo mismo que veíamos en la página. Lo que tenemos que hacer es borrar todos estos bloques. Así de esta forma hasta que quede completamente vacía el área de pie de página 1. Ahí que quedó completamente vacía. Actualizamos. Y ahora vas a ver que si recargo la página ya no aparecen esos widgets. Y ya quedó terminada. Después tengo otros videos en el canal donde explico cómo personalizar el pie de página y el encabezado. Si querés hacerlo un poco mejor. Eso lo tengo en otros videos en el canal. Hacemos clic en los novios y ves que me lleva a la página de los novios. Que todavía no está armada. Así que hacemos clic acá arriba donde dice habilitar el constructor visual. Y nuevamente en Wedding elegimos en este caso el layout que dice para los novios. Fíjate que ya está preparado. Vamos reemplazando los textos igual que antes. No voy a detenerme a ver los módulos porque son los mismos que ya vimos en la home. Ves que es un módulo de imagen. Módulos de texto. Cómo nos conocimos. De vuelta aparece el video. Otra vez aparece una galería. Ella dijo sí en la fecha. Más módulos de texto con fotos. Imaginamos nuestra historia. Y de vuelta el formulario para confirmar asistencia. Que ya te mostré cómo se configura. Así que guardamos esto. Y salimos del constructor visual. Y ya tenemos la página de los novios prediseñada. Y vamos a galería. Y hacemos exactamente lo mismo. Habilitamos constructor visual. Buscamos el layout que corresponde a galería. Gallery en este caso. Y ahí vamos reemplazando los textos. Fíjate que aparece esta foto que usábamos para el video. Como capa superpuesta. Otras fotos. Es una página de fotos básicamente la galería. Así que guardamos. Y ya la tenemos terminada. Y ahí tenemos nuestras tres páginas. Inicio. Con su mapa. Y blog. Y te voy a mostrar cómo agregar noticias. Tenemos que ir a la sección entradas de WordPress. Y si te fijas acá aparece una entrada predeterminada que se llama Hello Word. Igual que la que teníamos en la página. Y yo esta la borro. Y agrego. Nuevas entradas. Por ejemplo noticia 1. La vamos a publicar. Fíjate que yo ahora actualizo la página. Y ya en vez de Hello Word. Aparece noticia 1. Pero bueno. Como no le escribí nada. Me aparece solo el título. Lo que hay que hacer acá siempre usando el editor por defecto. No el Divi Builder. Las entradas siempre se editan con el editor por defecto. Ahí cargamos algún texto. Podemos cargar imágenes. De la biblioteca de medios. Por ejemplo así. Actualizamos. Y ahora ves que aparece una introducción de ese texto. Y si hago clic puedo leer la noticia. De la misma forma ves acá agregué dos noticias más. Y ya me aparecen en la sección de noticias las dos noticias que agregué. Siempre la más nueva va a ir primero. Es importantísimo ir a ajustes. Y acá poner el título del sitio. El nombre. Que es el nombre que va a aparecer en Google cuando las personas te busquen. Así que es muy importante poner el título del sitio ahí. Acá te permite cambiar el formato de fecha y hora. No es tan importante. Así que guardamos ahí los cambios. Y en lectura. Ajustes de lectura. Esto es importantísimo. Hay que ir acá. Donde dice tu página de inicio muestra. Marcar una página estática. Y elegir la página home. Que es la que nosotros diseñamos para hacer página de inicio. Si le indicamos a Wordpress. Cuál es la página de inicio de este sitio. Y por ejemplo si yo ahora voy acá donde dice boda de Carla y Marcos. Y hago clic en visitar el sitio. Vas a ver que me muestra la página home. Te hago clic en reservar. Tendría que llevarme hasta acá abajo. Así que te voy a mostrar cómo hacerlo. Hay que agregarle un ID a la sección del formulario. Que acá ya lo tiene agregado. Y ahora venimos al botón. Vamos a sacar los ajustes de este módulo. Que es un módulo de título de ancho completo. Y tiene una sección. Ves que es enlace. Y vamos a poner donde dice URL del enlace del botón 1. Ponemos un hashtag. Un numeral. Y el indicador que agregamos en la sección. El ID que le agregamos a la sección. Guardamos. Y ahora si salimos del constructor. Fíjate que cuando alguien haga clic ahí. La página se desplaza hasta el formulario de confirmar asistencia. Los novios. Galería. Inicio. Y ya tenemos terminado nuestro sitio de boda. Recordá que te dejo debajo en la descripción. Los videos donde muestro cómo instalar WordPress. Y cómo instalar Divi. Y también te voy a dejar un curso de WordPress con Divi. Que estuve armando. Que es completamente gratuito. Para que te suscribas. Para recibirlo en tu email. Es completamente gratis. Y si estás por comprar Divi. O contratar algún hosting. Me ayudaría mucho que lo hagas. Desde los enlaces que te dejo en mis videos. Gracias y hasta la próxima.